¡Tarán! ¡Hola a todos! Ha sido muy sencillo hackear este canal ¡Qué poca seguridad tienen! Siquiera yo, un payaso, un simple payaso Pues, sí, me volví hacker y los hackeé y fue muy fácil Y estoy aquí, aprovechando este espacio Para solicitarles información de cierto individuo Este es el que me interesa Sé que todos ustedes conocen muy bien a esta banda de escurridizos Y sé que quizás muchos de ustedes tendrán información jugosa para mí sobre este personaje Así que, van todos a comentar rápido Tienen 24 horas para brindarme información Si lo hacen, serán bien recompensados de alguna manera Pero si no recibo ninguna información que me sirva para lo que yo necesito Pues se atendrán a las consecuencias Ni siquiera me voy a contener No lo voy a dudar un segundo Y voy a borrar para siempre este canal Y no van a volver a ver ninguno de estos videos De estos escurridizos fastidiosos Así que tienen que entenderlo Y tienen que ir ya mismo a comentar algo de información Así que bueno, me estoy cansando aquí Tengo otras cosas de payasos más interesantes que hacer Esto me tiene cansado Y ustedes no se contengan en darme toda la información necesaria Porque si no lo hacen Ya saben lo que va a suceder Y pueden irse olvidando De esta banda de ratones escurridizos Que me tienen enfermo Bueno, ya Fuera luces ¡Suscríbete al canal!